Hoy, 8 de diciembre, es feriado, pero nosotros trabajamos. Armaste el arbolito. Cumplen años Pablo Lescano y Cristian Castro. Feliz cumple, muchachos. Prepárate para viajar a una década que nos dejó un montón de recuerdos. Sí, los ochentas. Vienen a jugar con nosotros. Ellas, las únicas, las que nos hacen saltar de la silla y salir a bailar. Señoras y señores, las primas. Llegó la hora de jugar y recordar. Esto es la hora exacta con T.T. y Boy. El juego comienza. Ay, lo que es esto. Lo que es este estudio, la alegría que han traído estas mujeres. Es tremendo. ¿Cómo hacer frente a ellas para no moverse, no sacudirse, no engancharse en lo que proponen? Bueno, nos encanta que estén en el programa. Hoy es un día muy especial. Hablábamos Día de la Virgen también, ¿no? Sí. Así que bueno, todas de botas de la Virgen. Todas de botas de la Virgen. Comparto, comparto. Pero bueno, vamos a divertirnos, lo vamos a pasar muy bien. Y vamos a hacer un mix con ustedes. Preguntas y también cantarán. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noche! Encantados. Nosotros bailaremos al ritmo, lo que sea. Exacto. Bueno, les vamos a presentar el tema que ya medio está planteado porque tiene que ver con la década del 80 y con todo lo que había en ebullición en ese momento. Así que les vamos a mostrar un informe que es solo un ejemplo de las tantas cosas que pasaron. A ver, vamos a ver. No era fácil ser gay en el Marruecos de los años 60. Allí nació Jacques Morali, un francés de origen marroquí, quien en su infancia debió lidiar con su mamá que siempre había soñado tener una niña. El joven Jacques descubrió su pasión por la música festiva en el París de los 70, o cuando componía la música del célebre cabaret Crazy Horse. Y en la noche parisina conoció al productor Henry Bellolo, que le propuso un viaje que le cambiaría la vida. Jacques y Henry se establecieron en Filadelfia a mediados de los 70. Eran tiempos en que los Estados Unidos necesitaban olvidar el dolor de Vietnam, con la ayuda clara de luces de colores, bolas de espejos... Y en poco tiempo crearon el trío femenino The Richie Family. Pero Jacques y Henry querían dar un gran sal. Se instalaron en Nueva York y una noche a principios de 1977, caminando por Greenwich Village, encontraron a un joven de 20 años vestido de nativo llamado Felipe Rose. Y lo siguieron. Iba al club gay de Ambil, donde se celebraba una fiesta de disfraces y donde Felipe era mozo y bailarín. Y desde esa noche, no pudo parar la música. El concepto era claro y contundente. Un grupo festivo que representara la movida gay del Greenwich Village. El nombre, Village People, en honor al barrio. Morali le ofreció a Felipe Rose ser parte de la banda y aceptó inmediatamente, obvio. También se sumaron Víctor Willis, como el policía, y Alex Brilly, como el soldado, a quienes había visto cantar en un musical de Broadway. Para completar la banda, Morali puso un aviso en un diario. Se buscan tipos machos y con bigotes. Y así llegaron Glenn Hughes, el motoquero, Davey Hoddle, el constructor, y Randy Jones, el vaquero. Los seis originales de nosotros eran como una banda de hermanos. Hicimos un batismo por fuego. Todos fuimos a algo pensando, puede durar, puede durar, puede durar. Suena un poco malo para nosotros. Realmente, para nosotros, fue un poco malo, ¿sabes? Seguir ahí y vestir como un cowboy en una construcción worker y un motorcito rider y cantar Macho Man. Hey, 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 hey. Macho, macho man. Macho man, yeah. I've got to be a macho man. I've got to be a macho, macho man, yeah. Macho man. Fue un éxito del verano de 1978 y los Village People se convirtieron rápidamente en un suceso. Pero pocos meses después, lanzaron el tema que los consagraría. Y para siempre. Henry Belor lo había llevado a Jax Morales y al gimnasio de la asociación. cristiana de jóvenes, en inglés, Inca. Y quedó encantado e inspirado para componer ese tema que en principio iba a ser de relleno en un disco pero terminó siendo un éxito que seguimos bailando hasta el día de hoy y que la comunidad gay adoptó como Inca. Las exigencias de Morales eran agotadoras, pero la máquina de éxitos no paraba. Una empresa de publicidad de la Marina les pidió un tema para subir el reclutamiento pero desde la banda le respondieron que no querían dinero solo que les den un préstamo. Un barco de guerra, 200 soldados y 5 aviones para hacer el videoclip. Y el siguiente paso sería Hollywood. Con la película No Puedes Parar la Música Y si bien no fue un film merecedor del Oscar terminó de instalar el éxito de la banda. Fueron la música con la que llegaron los 80. Pasaron los años, las modas, por un tiempo dejaron de sonar pero hoy, con algunos nuevos integrantes, los Village People siguen alegrando a todo el mundo y más lejos también. Go West Sunday, wintertime Go West We will do just like Go West Where the skies are blue Go West This and more we'll do Together We will love the beach Together We will learn and teach Together Change our pace of life Together We will work inside YMCA YMCA We have everything We will work inside YMCA 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 Que bueno, que genial que hablan de la Asociación Cristina Cristiana de Jóvenes Esa es la sigla Y además después la Marina Es decir, que manera de correr bordes Un grupo que se origina con un concepto así que parte del Village Gay de Estados Unidos de Nueva York y termina siendo publicidad para la Armada Para las instituciones Para la Armada Norteamericana Una cosa muy interesante Bueno Porque a las primas les habrá pasado que han tenido propuestas de hacer cosas rarísimas para publicitar o llevar o aparecer en fiestas de gente rarísima y muy variada Me sentí identificada cuando vi el informe porque uno de los integrantes decía que cuando le propusieron hacer Village People decía hubo un grupo que no sabía con esas canciones cuánto iba a durar y con las primas pasó lo mismo porque el productor creía que iba a ser un verano una estación ¿Y cuántos años hace? Y 35 años Estamos cumpliendo 35 años Qué maravilla Estamos cumpliendo 35 años Qué maravilla ¿Cuántas pasaron? ¿Cuántas chicas pasaron? 74 Somos una familia grande Son una familia numerosa Una super familia Además el concepto de primas es muy interesante porque viste que los primos no son ni los amigos ni los hermanos Son esas cosas con las que hay una intimidad diferente con las que hay hasta los juegos amorosos no en el caso de ustedes digo pero con los primos hay un vínculo que no es diferente No, pero hay complicidad en salir a divertirte en armar una historia ¿Dónde te fuiste vos? No, bueno Yo socio muy rápido Yo socio muy rápido Yo digo la mitad de lo que pienso que ustedes ahora dicen pero hablo mucho hablo demasiado pero tener a las primas hoy acá me lleva a pensar muchas cosas vinculadas con estos 35 años de historia que pasaron con ustedes alegrando a la gente de maneras permanentes porque llegan acá al estudio y se nos transformó en un boliche Bueno, vamos a empezar a conocerlas un poquito más aparte de todo lo que ya sabemos y vemos que están espléndidas Vamos a comenzar con María Fernanda ¿Cómo te va María Fernanda? Uy, estoy feliz de estar acá con ustedes Gracias por invitarnos Nosotros también Bueno, y vos tenés algunas otras cosas porque todas tienen por supuesto otras actividades Contame un poquito de tu vida Bueno, yo soy profesora de yoga profesora de portugués me gusta bailar bachata salsa además de estar con las primas ¡Qué genial! Y quería resaltar lo que dijo hoy con respecto a los primos Bueno, yo tengo unos primos hermanos que los amo como si fueran hermanos Claro Y desde chiquitos compartimos siempre las fiestas familiares con guitarra, canto Bueno, así que les mando un beso enorme a los primos también Ahí te ponen una bachata para que te muevas un poco Ahí está Ahí está Dígame usted Si he hecho algo otra vez o algo otra vez ¡Qué bueno! Genial Buenísimo Bueno, vamos a comenzar con las preguntas Sí Vamos a comenzar contigo entonces y vamos a ver ahora una publicidad primero para meternos en tu pregunta Un hombre solo es solo el comienzo para que algo se empiece a concretar Pero siempre hace falta que su mano otras se sumen y que juntas trabajen y que juntas formen cientos de manos Ay, qué linda Sí, me acuerdo Te acordás Te acordás Te acordás Claro Yo aparte son las curiosidades que me emocionaba y lloraba porque eran divinas ¿En qué musical de Broadway se inspiró este comercial? ¿En el diluvio que viene? ¿En Los Miserables? ¿O en Chicago? ¿Se puede ayudar? ¿No? No sé si ya No sé si a la primera Es Miserables Arranqué No El diluvio que viene Justo la que sabía Exactamente Justo la que sabía Tenía que poder soplar No importa No importa Vamos a ver ahora el final de la publicidad Unidos y Vuelen mal Todos juntos Vuelen mal Las dos unidos Sí Vuelen mal Todos juntos Vuelen mal Unidos 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 ¡Wow! ¡Qué lindo! Y cuando hay una publicidad se puede correr y aplicar a otra cosa ¿Viste? Porque si todo este grupo de gente unida podría ser una propaganda política podría ser una propaganda política podría ser una propaganda de un producto pero en cada momento vas a abrir un producto Sí, Ángel Trelles la cantaba Sí, sí ¿Se acuerdan que estuvo acá en Cartel muchos años? Sí, sí Con un éxito increíble Bueno, Karina bienvenida a vos Gracias Haciendo foco así específico Vos sos periodista sos coach ontológica además Sí, soy coach ontológica una disciplina Periodista bueno, trabajé mucho en Crónica TV Haciendo Trabajaste como modelo también Trabajé como modelo como Bedel con Jorge Porcel una chica Sofovich como conductora con Silvio Soldán Tengo un... Sí Varias cosas Muchas cosas Bueno Adiós, gracias Sobre esa televisión vamos a ver un fragmento de un programa de televisión de aquel momento no tuyo pero de aquel momento mirá Asombro ¿Asombro? ¿Qué más? Miedo ¿Miedo? ¿Qué más? ¿Miedo? ¿Quién tiene miedo? A veces le dan miedo ¿Los chicos tienen miedo? ¿Por qué? Es muy fuerte A veces vos imaginate tenés 16 años vas a un baile y te encontrás con estas pelucas y estas caras y encima tocamos ¿No? ¿Por qué lo hacen entonces? Porque mata porque nos divertimos nos encanta darle miedo a la gente Bueno, ahí tenemos a otro grupo de mujeres históricas ¿No? Las viudas Hermosas Divinas Divinas y grandes grandes músicas Mavi estaba así Exacto La pregunta es ¿Cómo se llamaba este programa en el que se estaban presentando las viudas? Porque ahí estaba la conductora ¿Se llamaba Canelísima? ¿Se llamaba Café con Canela? ¿O se llamaba Caneleando? Café con Canela ¡Claro que sí! Escuchemos a las viudas en Café con Canela Sí, claro que sí Estamos a punto de comenzar con la música Yo las miro y no lo creo ¿Cómo se atreven a ver vos con ese pelo y ese traje que era de tu mamá? Te lo juro era de mi mamá ¿Cómo te atreves? Sí, porque me divierte me encanta mirarme al espejo y verme así esta cara de... Mirá Ellas son viudas e hijas de Roque en Roll Muy bien debo decirlo mal Las dejamos con la música y después charlamos en serio ¿Sí? Lollipop 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 Mi caramelito Dulce muchachito Tiene estrés en mi corazón ¿Qué pasó? Qué recuerdos Sí Hay todo Y aparte el programa de Canela Bueno Karen Contame un poquito de tu vida Bueno te cuento A ver Desde mis comienzos Con los que tengas ganas En lo que es el ambiente artístico Arranqué a los 8 años Mirá Casi con la inconsciencia de entrar a un estudio de grabación que fue con el Cuarteto Imperial También un ícono Upa Lo hemos pasado varias veces acá Me encanta Nos vamos a mandar un saludo ya que estamos Que grabé un jingle con ellos para Navidad Y bueno después de ahí arranqué Estuve 10 años trabajando en la movida tropical Estudié canto de pequeña También estudié baile Así que bueno Me fui preparando Como para mi papá Era productor artístico Así que claramente Yo ya sabía lo que iba a hacer Claro Sabía que iba por este camino Y era lo que me gustaba Así que bueno Claramente Es lo que me gusta Y con las primas Estuve en el 2000 Y ahora nuevamente En esta formación maravillosa Que me toca estar Cumpliendo los 35 años Nada más ni nada menos Que es Buenísimo Un placer enorme Bueno genial Entonces bienvenida También al programa Karin Un placer Vamos a ver ahora También unas imágenes De un debate El otro día Tuve la desgracia De que un nieto mío Sufrió un accidente En un dedo Cuando lo llevé Bueno no lo llevé Lo llevó a mi mujer ¿Para qué voy a engañar? Lo llevó a mi mujer Me contó No había profesionales Quisieron sacarle Una placa radiográfica No había placa radiográfica Su tiempo doctor En 1983 Había 183 comisarías En la provincia de Buenos Aires Una cada 62.800 habitantes En el 87 Hay 310 comisarías Pero lo cierto es Que las estadísticas Dicen que desde 1983 A 1986 El número de delitos En la provincia de Buenos Aires Aumentó de 119.000 A 172.000 O sea aproximadamente El 45% La estadística De delitos Delito por delito Establecida por la policía De la provincia de Buenos Aires Que revela Que en todos los casos El índice delictual De la provincia Creció de manera extraordinaria Desde 1973 A 1976 Es que él identifica El delito Con el gobierno peronista Debate político Se estaba debatiendo Quién iba a ser El futuro gobernador De la provincia de Buenos Aires ¿Cómo se llama El candidato radical Que estaba allí Con Cafiero En estas elecciones Del 6 de septiembre Del 87 ¿Era Ricardo Ramón Mazzarini? ¿Era Juan Manuel Cacela? ¿O era Horacio Massachessi? Massachessi Cacela No importa chica No importa Eso la sabía Eso la sabía No se puede saber de todo Juan Manuel Cacela era Bueno y viste que siempre La gobernación de la provincia Los temas son más o menos Los mismos Terrible Y hablaba de un nieto Cafiero ¿Sería el actual ministro? Es lógico Muy simpático Muy entradero Sí, muy simpático Hay algunos que eran simpáticos Carisma No sé si había muchos facheros Pero no Pero todo político Tiene su arte El arte de hablar Y la oratoria Claro Y lo que creo que a toda mujer ¿No? Seduce Seduce Claro Josefina Sí ¿Cómo estás? Muy bien Un placer Bueno y mezclado Con toda esta música tan popular Vos además cantás ópera Sí Bueno yo ya vengo De familia de músicos Mi mamá canta zarzuela Mi papá es músico de jazz Músico de sinfónica Así que ya incursioné Desde muy chica En el arte de la música Tanto clásica Como moderna O sea que Para mí siempre fue normal Pasar de una cosa a otra Claro Qué bueno La cosa que para mucha gente No es normal Pero para mí es natural Es que la música Es una especie de lenguaje universal Totalmente Que va tomando distintas formas Totalmente Siempre Pavarotti decía La música no tiene ni estilos Ni frontera Qué lindo Y es así Qué bueno Qué bueno De verdad Bueno hablando de frontera Mirá esta pregunta para vos Te vas a acordar yo creo ¿Dónde se intentó trasladar La capital de la república En 1987? ¿A Córdoba? ¿A Vietma Carmen de Patagones? ¿O a Mar del Plata? ¿A Santa Clara del Mar? ¿A Vietma? Ah, pero claro Debemos discutir Hemos hablado Hemos pensado Ahí está una imagen De ese momento Mirá El presidente de la república Junto a ministros Secretarios de Estado Y diplomáticos Latinoamericanos Más invitados especiales Ha llegado Hasta esta ciudad Hasta esta zona Para de una manera simbólica Poner la piedra fundamental De lo que será La nueva capital Una vez Que sea promulgada De la ley Proyectada y promovida Por el poder ejecutivo El clásico saludo Del presidente Alfonsín Solo deseo Expresarles mi agradecimiento Por tantas atenciones Saludarlos Y decirles sencillamente Que tengo la absoluta certeza De que vamos a concretar En la legislación positiva De la nación El traslado De la capital federal Ahí estaba la figura Del presidente Alfonsín Y al lado Álvarez Guerrero Que era el gobernador De Río Negro En ese momento Estaba el ministro Jaunarena también Exacto Siempre nos gusta mirar También en todas las imágenes Quienes están Sí, sí Estamos entrenando Para la hora exacta Contesté Siempre vemos las señales De las pistas Estamos montando pistas Todo el día Estamos entrenados De Río Negro Que tengo mi familia Río Negro De un beso grande ¿De qué lugar? De General Roca ¿De dónde sos vos? Claro, ya lo sé Por favor ¿Qué ha vencido? La fiesta de la manzana Ahora empieza un diálogo Ya totalmente ¿Qué ha vencido son? Y los Alcolea Este bolillo Mirá qué bien Sí Bueno, cariños a Roca Cariños para Roca Cariños para Roca No sabía, Karen Qué linda noticia Sí, hermosa Pecheco Puntaje de la primera vuelta Josefina quedó con 10 Karen 0 Karina 10 Y María Fernanda 0 Bueno No pueden cantar, ¿no? Para romper este maldicio Y a la segunda vuelta Claro Estamos tres Tenemos que cantar Van a seguir jugando Pero yo creo que pueden empezar cantando ahora ¿Podemos pedirles un tema? Sí Y aparte toda la gente en su casa está diciendo Que canten, que canten Vamos Qué noche teté Qué noche teté, vamos Muchas gracias Segunda vuelta Ya hicimos el puntaje Ya hicimos todo Vamos con la segunda vuelta Bueno, María Fernanda A ver ¿Qué programa conducían Raúl Becerra, Adolfo Castelo, Virginia Hanglin y Raúl Portal en los 80? La noticia rebelde, Semanario Insólito o Cuatro Locos Sueltos Semanario Insólito Sí, María Fernanda Qué gran programa Bueno, vamos a ver qué pasaba en Semanario Insólito Sorpresa tenemos Aquí permanecemos como único medio aguardando ese frente frío Adelante, Estudio Central Y mientras Castelo se insola esperando el frío Portal se queda frío con los carteles de la calle Gracias Estudios Centrales Estamos en Avellaneda y Artigas presa de una espantosa duda histórica El General Artigas ¿Cómo se llamaba? Se llamaba General José Artigas O como dice aquí mismo General José de Artigas Sigamos recorriendo esta calle para encontrarnos con la verdad De este terrible intríngulis histórico Justamente en este momento acá hay un chico Perdón, jugando al fútbol Sí, correcto Este informe termina en este instante Se cerra en otro informe especial para Semanario Insólito Qué revolución fue este programa Qué talento Pero tenemos una perlita para mostrarles también De ese programa que ya la pido Por favor, señor director Buenas noches, estoy buscando a la dueña de este zapatito Ay, mi príncipe Me llevaría a dar una vuelta en carroza Ay, este... Mirá, Virginia, ¿por qué no lo dejamos para otro día? Porque con esto del aumento de la autopista yo estoy cortísimo Ah, bravo Juro que no me acordaba En esos años yo hice la cenicienta con Solita Y andaba por Canal 7 con el vestuario a la mano Qué genial, yo no me acordaba Te quedaba divina la capa Divina, divina, esa capa hermosa La saco, de algunas noches todavía la saco Qué lindos recuerdos Vos sabés que yo justamente trabajé Mi primer trabajo fue en las Noticias Rebeldes Ah, mirá Era pasando revistas con otra chica como modelo Y con Raúl Portal también trabajé Así que son unos genios de quienes aprendí muchísimo La verdad, esa década fue gloriosa A mí me encantó Bueno, ya que estamos con vos Vamos a ver esta previa de este programa De este músico en el programa de María Mirá Señoras y señores De aquí hasta el final del año 87 Todo es de Charly García Voy a cambiar Voy a seguir Voy a pelear Voy a insistir Yo necesito valor Tampoc de estar bañecido Yo necesito tanto Tampoc de estar bañecido Y un poco más Yo tengo el quicio de dejarme llevar Y poner mi cabeza en parte Tengo prejuicios que no puedo sacar Desde el cuerpo que quiero amar Yo pido amor Yo vivo Qué década generosa en tantas cosas, ¿no? Linda, voy a decir, de todo, pasó de todo Pasó de todo, pero lo extrañamos a Badía Cada vez que aparece... Ay, sí Es verdad Pero lo tenemos a Charly La pregunta para vos es ¿En qué disco de Charly se encuentra el tema Necesito tu amor? ¿En Piano Bar? ¿En Clicks Modernos? ¿O en Parte de la Religión? Me mataste No Mirá que me gusta Charly A ver cuáles son Piano Bar ¿Piano Bar, Clicks Modernos o Parte de la Religión? Bueno, me voy a ver No sé si... Me parece que no es Pero la voy a decir por la que más me suena A ver Clicks Modernos Aparte No la conozco la canción De ese Piano Bar No No, en Parte de la Religión Pero estamos bien Seguimos participando Bueno, vamos a ver ahora Karen Qué pregunta te ha tocado A ver Era un programa que muchísima gente veía ¿Qué gaseosa de ficción Auspiciaba a Juan Carlos Calabró En Calabromas en el año 85? Una gaseosa de ficción ¿Era ¿Cocucha efervescente? ¿Era refresquete? ¿O era jugo bromas? No ¿Cocucha efervescente? Sí Cocucha efervescente Ahí está Qué lindo Calabró El siguiente es un auspicio De Cocucha efervescente La tuquesa de la gaseosa Sí Cocucha efervescente Es la bebida del verano Para beber en invierno Ahora En sus dos clásicos tamaños Multigrande Y Multichica ¿De dónde vendían lo de Cocucha? Yo pensaba La mujer de Calabró Se llamaba Coca Sí Pero podía lucir a la Kombucha también Claro Era una mezcla entre Kombucha Me quedé ¿De dónde venía? Bueno José Sí Yo creo que esta es para no pensarla Sino para dejarse llevar Por el recuerdo sensorial Mirá la pregunta Bueno Sí Animate al recuerdo sensorial A ir así con los sabores ¿Qué te daban en Pampernick El célebre fast food de los años 80 Que ya no existe Si pedías una frenis ¿Hamburguesas, papas fritas O snacks de pollo? Una frenis Para el patrón ¿La acompaña con una frenis? Sí, por favor Una hamburguesa No Las frenis eran las papas Papas fritas Acompañamiento Estaba el mobur ¿Te acordás que había? Mobur era algo Que yo creo La frenis Bueno Pero el hipopótamo Mirá 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 Qué genial Porque aparte fue toda una revolución Porque empezaban a aparecer los lugares de comida rápida Que la vieja Programón El famoso hipopótamo Y hubo una enorme discusión A ver cómo se decía Para que la gente lo identificara Porque muchos le decían Pampernick Y otros le decían Pumpernick Como decían en la publicidad también Ahí estamos Pteco Puntaje de la segunda vuelta Josefina está con 10 Karen 10 Karina 10 María Fernanda 10 Bueno Todas chicas 10 Las primas somos un 10 Las primas 10 Son las chicas boderes Bueno Qué bueno Qué buen clima Siempre aparte con temas que invitan a bailar A divertirse Y me encanta que tengan coreografía también Uno los va copiando Y ahí están limitadas Acá no podemos splashar mucho No, ya lo sé Pero bueno Estamos ahí Este es el último corte de materia de escográfico nuevo Que salgamos ahora en los 35 años Perfecto Y están trabajando muchísimo Porque empezaron las fiestas Los casamientos Mucha fiesta privada Mucha fiesta empresarial Mucha fiesta que había acabado postergada en marzo Exacto Así que gracias a Dios Sí Y además les queremos contar una notición Sí Que para nosotros es importante Para todas las que tuvimos a las primas Es que con la fiesta Sí Se grabó el primer videoclip oficial El primer videoclip oficial de las primas Buenísimo Salvo el de la pandemia Que fue una cosa Claro Pero el primer videoclip oficial de las primas Fue la fiesta Y tenían que tener el videoclip En los 35 años, claro Porque después iban tomando cosas Bueno, de YouTube Y de todo Pero en realidad El oficial se grabó ahora Está bien entonces En esos 35 años 2021 que estamos festejando Perfecto Buenísimo Bueno Seguimos con otra vuelta entonces Dale No, ¿no querés que sigamos cantando? No Sí Sí Ella quiere bailar Sí 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 Estamos adoptando la modalidad de vuelta de preguntas Sí Canto Vuelta Yo para zafar de la pregunta Ya me di cuenta Ya me di cuenta Pero mira Vamos a hablar de virus Año 1981 Para bailar, ¿qué? Te saco a buscar, dice la canción Pero te paso a buscar en realidad El sábado a la noche El cachengue, el wadu wadu O el agujero interior El wadu 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 Queremos escucharlo Vamos Wadu wadu Este sábado a la noche Te paso a buscar A bailar el wadu wadu Que te va a gustar Te prometo de invitarte Muchas veces más Todo el tiempo wadu wadu Para re-re-la-la-la Está buenísimo Era buena esa idea Qué geniales Que son, ¿no? Cómo queremos a virus también Sí, qué buen grupo Bueno, Carina Vamos a ver Fácil o difícil Fácil, fácil Es que ustedes son un grupo Por lo cual no están ganando o perdiendo Estamos avanzando todos En una especie de colectivo Claro, todos juntos En una especie de colectivo El honor, ¿viste? El honor de una Claro A ver Escuchá este previa de una publicidad A ver Un buen nombre Es lo más valioso Que uno puede tener Pablo Favier Yo me llamo Tatiana Y es Agustina Desde chicos El nombre es lo que nos identifica Ante los demás Yo me llamo María Che Y qué importante Es que la gente Que usted aprecia Recuerde positivamente Su nombre Yo creo que casi que se puede deducir Mira lo que te voy a preguntar ¿Qué publicitaba este comercial famoso en los años 80? ¿Un banco, unas salchichas o un colchón? Un banco ¿Viste que se podía? Ahí está Buenísimo Era esa Exacta la respuesta Bueno, continuamos A ver, Karen A ver ¿De qué color eran los teléfonos públicos en los años 80? ¿Eran verdes? ¿Eran azules? ¿O eran de color naranja? Ay, me mataste Pará No hablaba por teléfono público en esa época Era naranja Sí, claro que sí, naranjas Ahí está Vamos a verla Mirá, no te acordás Que siempre tenías que tener la ficha La moneda Primero, la ficha Después Y trrr, trrr Un compacto Era un objeto muy compacto Aparte hacías cola Cuando había un teléfono público Había gente Cómo cambiaron las épocas Viste que ahora descontás a todos Con el celular Y no pueden creerlo No, yo le cuento a mis hijas Que existía eso Y dicen ¿Y cómo era? Claro, pero igual Nos comunicábamos Vivíamos Nos encontramos Sí, de otra manera La cabina Había cabina Había gente que no tenía teléfono en la casa No, claro Dejaba el mensaje a la vecina ¿Por qué me siento tan mayor? Lo peor es No, no hace tanto No, no hace tanto No, no hace tanto No, no hace tanto Decían Te llamó fulanito Estabas esperando ese llamado Y le decían a mamá ¿Y qué te dijo? Hola abuela ¿Y qué te dijo? ¿Me llama de vuelta? ¿Viste? ¿Qué más llamada? Y hubo un momento Que apareció el teléfono medido Que fue una tragedia Cuando era muy medido Había unos candaditos Había unos candados Un delirio Candados para que no te usaran El teléfono en tu casa Operador a larga distancia Después nos salvó el contestador Pero fue el primer contestador Buenísimo Bueno, José Sí, buenas noches ¿Dónde se filmó el videoclip De cuando pasa el temblor De Soda Estéreo En 1985? ¿En Mendoza? ¿En Salta? ¿O en Tilcara? Tilcara en Jujuy ¿No? Esta es la clase Adilina Adivinador Adilina Adivinador Por favor ¿En Mendoza? No En Tilcara Mirá como arranca Creo que hasta con un charango Mirá, veamos a Soda Que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar Día, 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 día Te temblor Te besaré en el templo No sé Será un buen momento Hay una grieta En mi corazón Un planero Con desilusión Líderes en la estética En la estética ochentosa Esa etapa de Soda Además fue una cosa muy ochentosa Con los peinados Y los maquillajes Lideraban una corriente Nosotras habían copado todo A nosotros nos tocó estar en México Compartiendo también Con ellos No sabés que estoy viendo ahora la imagen Y parece que hubiéramos preparado el fondo Para ustedes Porque son los colores Del vestuario de ustedes Estamos en la gama Estamos en la gama Mirá que bien que están Quedan bárbaras Están muy bien Previa a la Navidad Claro Bueno Pusimos el árbol hoy Estamos inaugurando 8 de diciembre Hoy es el día que empezamos a Armar el arbolito Lo armamos Bueno un día muy bendecido Un cumpleaños mi hija 8 de diciembre Victoria 5 añitos 6 Besos Vicky Besitos Vicky mi amor Bueno Petejo Cerramos Y como quedaron las cosas Josefina 10 puntos Karen 20 Karina 20 Y María Fernanda 20 En este momento María Fernanda Karina y Karen Dan un paso adelante Y van a jugar con fotopistas Reventando dos Ahí está Pero vos te quedás ¿Está muy bien María Fernanda? Vos te quedás Vos te quedás Hoy me tocó perder No podemos separar a las primas Nosotros No, no, acá hoy no pierde nadie Hoy no pierde nadie Ahora vas a empezar a poder ayudar Desde atrás Ella era nuestra Era la Messi del equipo Ella Yo le tenía puesta la ficha a Josefina Sí, bueno, pero viste Siempre le tenemos puesta la ficha a Josefina Hoy me tocó Claro Bueno, pero ¿sabés qué hacemos ahora? Ya que otro tema puede ser Sí Sí Ahí está Vamos, otro tema Queremos bailar Bueno Bueno, están acostumbradas a tener globos en las manos En medio de las fiestas ¿Conocen el juego? No Bueno Pero qué entretenido Bueno Para la que quiera hablar Tiene que primero pinchar el globo para poder hablar Nosotros les vamos a presentar Ah, en vez de pulsar Primero les vamos Pinchamos Sí Esto primero es una banda de música Una banda de música Ah Hay algo común a las cuatro imágenes Sí Algo común Que son el gato Dumas El gato Gaudio Y también arriba hay dos gatos Así que dale, Jose Los gatos Muy bien Pero desoplarle alguna Ahí está Los gatos Claro Ahí está Los gatos ¿Sí? Está bien Fue válido Válido Obviamente Sí, claro que sí Me encantó Ahí están los gatos ¿Vieron cómo es la mecánica entonces? Tienen que ir viendo las pistas Perdón, yo voy adelante Qué suerte que lo hicimos ahora Porque mirá Me estaba dando cuenta que iba a estar dándole así Tengo un problemita Con la vista Que no, claro Que no me ayuda Bueno Bueno, ahora quién viene Voy Esta es una persona Una persona Una artista Vamos a ver ¿Qué artista? ¿Y qué artista? Siempre hay una pista con el nombre, les dije ¿Quién está ahí? Ya lo sé Eso sí Y bueno, si vas a hablar, pincha, eh Tiene que arrebentar el globo Si vas a hablar Si querés contestar, pincha Esperá, primero antes de soplar Vamos a ver Diego está allí ¿Y lo que hay ahí qué son? Las damas No, no Es un juego y esas piezas ¿Qué son? ¿Qué pieza del ajedrez? Es la torre Yo no sé, yo no sé La torre La torre Diego, la torre No, no es una sola Cuando la otra quiere hablar, ahora pincha la otra No es una sola torre No, dijo Dijo la pala Diego Diego la torre No, Diego la torre no Está bien, tenés razón Yo entendí mal Entonces, la torre No No, hay más de una Chicas, es un cantante No es un jugador No, Diego Torres Diego Torres Bueno, ahí está Claro Pero Quiero que se pueda Quisar de los hielos Sacarlos a Hoy hay un sistema Hoy hay un sistema De construcción colectiva No, 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 no No son puras, Josefina No, no, no digas Yo creo que la mecánica hoy es de construcción colectiva Es decir, una piensa, otra pincha, otra contesta Y entre todas lo resuelven El tema es que lo resuelvan las primas Las n amas Algunas veces hacen símbolo que da lugar al nombre sí para martínez muy bien por el símbolo de la paz y martínez claro los que par de pájaros y que par de pájaros y martínez qué buen tema es que nunca te he visto llorando porque aparte el énfasis que cuando dice que par de pájaros quién sigue ahora otra persona otra persona bueno entre las dos de arriba van a encontrar el nombre yo no puedo dejar de recordar a lola flores cuando la vi actuar que genia y está presente y la nacionalidad está sugerida explícitamente por la bandera sí porque me parece que puede ser que compañera de trabajo también no y el nombre ya te dije lola sí lola cordero no tenía idea es española y ahí está claro que sí ahí está muy bien ahí está lola muy bien va a haber una chance más un globo más y van a ver otra persona muy muy valiosa también me encanta josefina de atrás lo que está participando fundamental fundamental ahí está vamos vamos a ver entonces otro artista hay gonzalo heredia qué tiene que ver el primero lo ubican por el sol actor por favor por eso el hijo de armando el hijo como se llama el nombre james bond no victor bueno victor victor heredia ahí está con ese con el heredia y ya no lo vi heredia ya ves en un brecho daniela herrero claro también ahí está y una guitarra muy bien bueno chicas estas son las fotopistas le gustó muy bien es bárbaro que hay que estar como perdón no hay no hay premio consuelo porque yo estoy atrás sí sí vos tenés el premio de no estar padeciendo lo que está padeciendo él total como estoy relajada bueno a ver primero nos dice peteco sí claro cerramos puntaje final las cosas quedaron así Karen 10 Karina 30 y María Fernanda 10 es decir tenemos un empate entre María Fernanda y Karen bien Karina vos ya pasaste y entre las dos chicas vamos a desempatar que es contestar una pregunta no exacta es por aproximación porque la cifra es imposible adivinarla según los datos del registro nacional de las personas para el 2021 este es el tercer apellido más habitual de la argentina cuántos son los gómez en la argentina cuántos gómez hay en la argentina por favor hay que anotarlo hay que anotarlo imagina cuántos conoces vos imaginate la cantidad que conocerá todo el mundo multiplicarlos cientos de miles 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 de cuantos cuántos se los pongo bueno yo me jugué gómez 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 sí está bien lo bien que hiciste hay que jugarse claro cuántos gómez hay a ver a ver vamos a ver por exageré pero Karen estás una hora escribiendo así que vos sabés cuántos habitantes hay en la argentina que no te pases de habitantes viste los nombres no no los nombres no no peteco no solo cuántos ahí está ya está bueno Fernanda Fernanda dice 20 millones de gómez es decir que la mitad de la población de nuestro país se llama gómez es una posibilidad pero puede ser ponele ponele mira lo mío mira lo mío 70.000 gómez 70.000 gómez bueno bueno yo debo decirte que estás más cerca ¿qué pasó? porque la verdad son 571.048 gómez María Fernanda está más lejos claro en este momento Karina y Karen dan un paso adelante y van a jugar con 10 preguntas en un minuto bueno muy bien se juntaron las detrás se van a seguir ayudando ahora van a poder ayudar desde atrás yo creo porque aunque va tan rápido esto que viene que es difícil ayudar es rápido esto que viene es muy rápido bueno muy bien son las finalistas del programa ahora en esta parte se llama 10 en 1 porque es 10 preguntas en un minuto ok yo les doy dos alternativas una que es la verdadera y otra la falsa tienen que elegir bueno ¿empezamos Karina? vamos vamos ahí Feliz Domingo era un programa hecho con amor o pasión amor ¿dónde se celebra la fiesta nacional del carbón? ¿en Río Turbio o en Río Cuarto? ¿Río Turbio? ¿quién presidió la Argentina después de Sarmiento? ¿Avellaneda o Roca? ¿Roca? ¿cuál era el nombre real de Groucho Marx? ¿Karl o Julius? Carl según la vieja jerga ¿alguien que estaba con lo último de lo último estaba en Smoughy o en La Pomada? La Pomada ¿con qué nombre conocemos al Hidrocoerus Hidrocaeris? ¿Hipopótamo o Carpincho? Carpincho ¿qué periodo comienza tras la revolución francesa edad contemporánea o edad moderna? moderna ¿de quién era hija Batichica de Alfredo o del Comisionado? del Comisionado ¿quién compuso la flauta mágica Mozart o Beethoven? Mozart ¿en qué equipo debutó como jugador Bilardo San Lorenzo o Estudiantes de la Plata? ahí estamos llegamos a las 10 muy bien ¿cuántos puntos hizo Carina Peteco? Carina 60 puntos muy bien muy bien Karen ¿estás preparada? preparadísima para cualquier cosa allá vamos en grandes valores Soldán decía un corte una quebrada y enseguida volvemos muy bien ¿en qué ciudad se celebra la fiesta nacional del Chamamé? Goya o Corrientes Corrientes ¿quién presidía a la Argentina después de Roca? Juárez Selman o Pellegrini Pellegrini ¿cuál es el nombre real de Charlie Alberti? Carlos Alberto Fisicchia Gigliotti o Carlos Alberto Fioravanti el primero porque es muy largo según la vieja jerga ¿qué quiere decir Matomil? ¿qué es fantástico o qué plomazo? no, fantástico ¿con qué nombre conocemos al cara a cara Plankus? ¿el Charango o el Carancho? el Carancho ¿qué periodo comienza tras la caída del Imperio Romano de Occidente? la Edad Media o la Edad Moderna la Edad Media ¿cómo se llama el tío de Spider-Man? Ben o John Ben muy bien ¿quién es el autor del clave bien temperado? Beethoven o Bach Bach ¿en qué equipo se retiró del arco filiol Vélez o River? River bien 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 muy bien ¿cuántos puntos Peteco? Karen 80 puntos en este momento Karen da un paso adelante y va a responder hoy por la hora exacta ¡guau! ¡guau! me puedo sacar todo tengo un calor chicos terrible te podés sacar todo mucha gente va a opinar pero podés sacarte lo que quieras te saco el saquito digo bueno ya estamos en la recta final vamos eres solo finalista has llegado a la hora exacta tus compañeras te van a acompañar lo mejor que puedan yo creo que van a ¿le puedes soplar mis compañeras? sí claro yo digo sonó la música porque a ver se escapó viste como un taratirata el cierre va a ser a todos en el control están de fiesta desde que llegaron chicas eso es lo que pasa ahí está ¡sí! ¡ay! ¡sí! ¡séca la mano! ¡sí! 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 ¡no! ¡no! ¡da da 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 da! ¡prima! ahí está ya estábamos haciendo la misma es toda una previa porque nos vamos a ir así seguro vas a ver un informe que te va a ubicar en el tema sobre el que vamos a recordar y vamos a tratar de que contestes cuando ocurrió me llaman la pipistrela y yo me dejo llamar es mejor pasar por gila una eriva de verdad en el mundo del espectáculo argentino muchas personalidades han conseguido destacarse y quedar en la memoria pero pocas y pocas se hacen carne en el público como tita mereno una estrella una estrella que fue leyenda en dos mundos diferentes y a la vez íntimos la actuación y el tango y al entrerriano la llevaron la llevaron a lo más a mí me dejó marcada el hambre y el caminar y el estar a los 15 años en un banco de la plaza a la valle porque no tenía eso me dejó marcada la alegría no te deja rugas y la tristeza sí y se lo discuto a cualquier psicólogo llegaron sus primeras apariciones en los teatros como corista y luego sus primeras interpretaciones de tango bastante resistidas al principio por sus características muy particulares su estilo humorístico y transgresor fue la fórmula del éxito tita llegó al mundo del cine con la película tango en pleno comienzo del cine sonoro yo soy así al amor y no me engrupé en el juro ni se va a Dios yo quiero un camión y en reo los que saben que consiguió un protagónico en la película La Fuga y su carrera comenzó a crecer el tango comenzaba a ser un sello definitivo en sus apariciones teatrales y en su interpretación de Se dice de mí se transformaría en una de sus grandes marcas registradas Se dice de mí Se dice que soy fiera que camino a los malegos que soy chueca y que me muevo con un aire con patrón que parezco leguizamo mi nariz es puntiaguda la figura no me ayuda y mi boca es un buzón si charlo con Luis con Pedro o con Juan hablando de mí los hombres están critican si ya la línea perdí se fijan si voy si vengo o si fui encontró encontró el amor de la mano del humorista Luis Andrini y conformaron una célebre pareja pero él estaba casado y nunca se separó de su esposa muchas veces Tita dijo que él había sido su gran amor con la aparición en Filomena Marturano alcanzó la consagración y en la película Arrabalera interpretó un tango con ese mismo nombre otro de sus éxitos memorables Arrabalera como flor de enredadera que creció en el callejón Arrabalera yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón tras el golpe de la llamada Revolución Libertadora varios artistas tuvieron que frenar su actividad y Tita que estaba muy vinculada al peronismo se fue a México en su regreso al país participó en algunas películas más y popularizó en televisión un consejo de salud que en su momento supo salvarle la vida no dejes de hacerte el Papa Nicolau por favor a propósito ¿te hiciste el Papa Nicolau este año? sí Tita dedicó sus últimos años a apariciones televisivas donde nunca se dejó de destacar por su estilo y su carisma su estado de salud se fue deteriorando por su avanzada edad y cuando se iba un año muy difícil en el país también se fue ella a los 98 años en la Fundación Favaloro el humor de Tita su talento y su estilo desafiante impulsaron su carrera brillante más de 30 películas y legendarias interpretaciones de tangos la transformaron en una gran leyenda es viejo aquel que ya no tiene ganas de hacer cosas y a mí cuando me llaman para un programa lo primero que me pongo son las pestañas postillas la querida Tita será siempre recordada como una de las figuras más importantes del espectáculo argentino la extrañamos y sí siempre me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui yo soy así ¡ay! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! para vos este aplauso gigante gigante como han visto estos son pretextos para que recordemos grandes figuras y grandes artistas la verdad que sí ahora vas a contestar sobre el momento de la muerte Tita que además es muy recordado porque ocurrió en un momento particular pero este es nuestro homenaje este es el homenaje y aparte pensaba ¿no? porque ella lo llama al doctor Favalor y le dice René yo estoy sola en casa no estaba enferma en ese momento y vivió años años en él ahí en la fundación que todo el mundo la mimaba la amaba y todo y lo bien que estaba además no, genial una mujer que aprendió a leer y escribir adulta es increíble la historia que sabía que sabía yo la amo la amo porque es una historia de vida increíble bueno es lo lindo que tiene este programa que pasa mucha historia que a veces no se recuerda tanto y está muy bueno la verdad que me alegra que te guste Karen nos vamos a ir a una pausa y cuando volvamos empezamos a hacer las preguntas para responder por el día de la muerte de Tita Merelo bárbaro ya estamos bueno queridas primas estamos llegando a la parte de la hora exacta que es lo que le da nombre a este programa así que con Tita Merelo y con todo lo que fuimos viendo de ella vas a empezar a responder con la ayuda de ellas tres por supuesto de mis primas que no sé si es mejor o es peor bueno vamos a comenzar con la primera pregunta en qué década fue la muerte de Tita Merelo en 2000 vamos a ver ¿sabes que estás ganando? ya ganaste 5000 pesos que sirven para ir a tomar una cervecita esto para celebrar el estreno del primer videoclip de las primas ya tienen para las cervezas por lo pronto ya tenemos vamos a poner el champán ahora vamos a poner el champán vamos a poner el champán en qué año de esa década ocurrió a ver pensalo a ver 2002 bien champán para las primas para brindar por Tita champán en el informe decían en una época difícil de la Argentina acordate lo que era toda esa época también bueno ahora vamos a ver en qué mes a ver si tenés alguna relación por ahí recordás alguna situación porque es una fecha también especial vamos desde una fecha especial parecía la que estamos ahora diciembre oh 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 vamos vos te acordás hay algo ahora ya del champán pasaste al pavo de la vida claro ya querés para toda la fiesta ya vamos por las vacaciones mirá vamos al champán pasamos vos recordás podés recordar qué fecha de diciembre 4 si no me equivoco el 4 el 12 de diciembre no 4 dijo 12 ¿verdad? 12 de diciembre 12 de diciembre 12 de diciembre 12 de diciembre 12 ahora estamos en la duda no 12 12 24 yo dije pavo inconscientemente yo creo que el pavo se me japonía yo dije una fecha muy especial yo dije 24 también por eso mira que día se fue Tita que impresionante que impresionante bueno vamos a ver entonces a que hora exacta ahora esta es la pregunta tomate tu tiempo tranquila pensalo evalualo a que hora exacta ocurrió la muerte de Tita Merelo no tenemos pista si fue de día si fue de noche 12 primitas queridas delivir 12 de la mañana deliberan las primas claro eso es inédito lo haré así se nos fue el tiempo deliberación de primas es el grupo todo claro se consulta todo 11 de la mañana 11 fue de noche para las 12 citátel de día 12 del mediodía que Dios nos ayude 12 del mediodía ¡Ahí! ¡Qué cerca estuvimos! Sabés que hay una tolerancia de 10 minutos Ah, qué las, qué las Bueno, pero está bien Igual, han estado cerca de todos los argentinos durante tanto tiempo y en el mundo entero porque han hecho giras por todo el mundo Y hoy nos trajeron eso que es la alegría contagiosa en todas las fiestas de varias décadas Y lo importante aparte era pasarla bien acá Estamos súper felices de venir Vieron que no era un examen, que era jugar No, no, la verdad que lo pasamos bien Agradecerles el espacio y decirle a todos unas felices fiestas Muchos de las primas que pongan las fiestas Por supuesto, bueno, vamos a pedir que se acomoden para pedirles un número final Por supuesto Mirá qué maravilla Número final Nos vamos, Teté Bueno, pero antes Muchísimas gracias a la prima No, gracias a ustedes Un placer Gracias, gracias, gracias Y a ustedes también este regalo para que bailen en su casa Vamos